Video, 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 chistoso El uno que se atraganta, parece peor que gato escupiendo El otro queriéndole hacerle coquillas, se me acercan Un viejo cariobola, el otro me quiere agarrar la pelota Y el otro como, como tonto ahí Una cosquilla ahorita Se quieren ir de golpe, guerra callejera El otro parece cangur alzando la pata allá Ya se le caen los pantalones Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!